Las circunstancias nos llevaron a vivir en Colombia por casi dos años. Llegamos en noviembre de 2019 y mientras nos preparábamos para pasar a Centroamérica, perdimos una de nuestras motos. Como si fuera poco a un mes de este hecho. Se declara el confinamiento por el coronavirus. Se cierran las fronteras y esto pone en pausa por unos meses nuestro viaje. Logramos conseguir una moto y tuvimos la grandiosa oportunidad de recorrer Colombia durante 10 meses. El 15 de diciembre y en un tiempo récord dimos paso a un nuevo proyecto de viaje con el que planeamos el retorno a Argentina. Y el 17 de diciembre, mientras conducíamos nuestra moto hacia Bejorral, en Antioquia, sorpresivamente se daba la noticia que los gobiernos de Colombia y Ecuador darían la orden de la apertura del paso fronterizo. Por eso, a partir de ahora seguiremos viajando mientras vivimos. Y nuestra próxima meta será volver. Será volver. Hoy es domingo 26 de diciembre. A partir de hoy ya estamos regresando. Bueno, por fin ya abrieron sus fronteras Colombia con Ecuador. Así que, bueno, ya estamos regresando. Bueno, esto en cierta manera nos ha puesto a correr porque abrieron la frontera de un momento a otro y el permiso que teníamos de la DIAN estaba hasta el 30 de diciembre, lo cual nos puso a correr. Nos vamos a enfrentar a varios trámites burocráticos aburridos. Vamos a tener que hacerlos para poder salir. Y, bueno, lo complicado de esto es que apenas estamos aprendiendo a manejar el trailer. No es nada fácil, se nos está dificultando un poco, pero estamos lejos de la frontera. Estamos en Antioquia, estamos cerca de Medellín y prácticamente en dos días, tres días, por mucho, tenemos que estar en la frontera. Y, bueno, definitivamente aquí tenemos la mejor moto, la mejor guerrera, porque, aparte de llevarnos a nosotros, está llevando un trailer con dos maletas y dos puestos estancos. Entonces, acá hay... se ve que estamos en altura, no sabemos a cuánto, pero todo el tiempo hay lomas, hay muchas subidas, y la verdad que sí hace mucha fuerza a Alba, y la verdad no nos deja de sorprender, porque si bien le cuesta, pero no nos abandona. ¡Gracias! 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 La primera parada, después de casi tres horas y media, estamos en un lugar que se llama La Pintada, acá ya empieza prácticamente algo de lo llano, pues, de lo plano. Estuvimos subiendo y bajando mucho, lo cual hizo que se hiciera mucho más lento el viaje, tres horas más o menos para hacer 100 kilómetros. La salida de Medellín estuvo fuerte, muy fuerte, porque tuvimos que bajar por unas pendientes bastante peligrosas. De hecho, se nos recalentaron los frenos, tuvimos que parar un poco para que se enfriaran. Pero bueno, ya estamos acá, queremos llegar a la parte plana, al valle, para que nos rinda un poco más. Ya echamos gasolina, estiramos las piernas, ya Ami está en el baño, Collita molestando porque tiene mucho calor, y bueno, a seguir. Estamos pasando por La Pintada, y nos venían tocando bocina, y nosotros pensábamos que nos estaban saludando, y no, no era eso, sino que se había caído la maleta, y la traíamos arrastrando. Sí, se rompió una tira, y la que venían a arrastrar. Qué triste. No, 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 no. Bueno, ya llegamos a Tuluá, ya hicimos 345 kilómetros en 10 horas. Bueno, acá lo bueno es que ya llevamos bastantes kilómetros en línea recta, es plano, entonces eso es lo que nos facilita andar un poco más rápido, no tan rápido, más o menos entre 60, 60, 65, que esa velocidad para nosotros está buena, y cuánto nos falta, como 130 kilómetros más o menos, para poder llegar. Así que bueno, la moto la verdad se ha comportado muy bien, por todo el equipaje que lleva, y bueno, ahí vamos. Bueno, y lo mejor es que parece ser que vamos a poder lograr llegar hoy a Jamundí, lo veíamos casi que imposible, pero la ventaja fue que madrugamos, entonces seguramente si llegamos para mañana a poder irnos para Popayán. Bueno, y después de 460 kilómetros llegamos por fin, manejamos últimamente unas 12 horas, se hizo muy largo, pero bueno, logramos llegar a Jamundí, estamos con Mapache, con la Chiqui, ellos también han viajado, bueno, ya la vez pasada por ahí estuvieron también en un video de nosotros en Pereira, y eso es todo por hoy, mañana nos espera un día súper intenso. Estábamos por nuestro segundo día de viaje, ya nos vamos de Jamundí, y ahora nos dirigimos hacia Popayán. Bueno, nuestro primer trámite que vamos a hacer el día de hoy es ir a Migraciones, bueno, porque ellos, antes de que se terminara el estado de emergencia, descongelaron los términos, y bueno, como yo y muchos argentinos, obviamente no lo sabíamos, entonces quedamos ilegales, entonces la idea es ir, bueno, para que resuelva nuestra situación, ya que no sabíamos del tema. Bueno, y me toca presentarme con un juez de Migraciones, bueno, para resolver el tema, y para que no me cobren la multa, ya que yo entré en mi moto, y esa es una suficiente causa, bueno, para demostrar mi irregularidad en el país. Recién ya salí de la cita de Migraciones, acá en Popayán, la verdad que me sentí muy nerviosa, porque no sabía qué me podían decir, pero la verdad, gracias a Dios, salió todo bien, pero bueno, ahí ya está resuelto, ya estamos más tranquilos, y bueno, mañana ya voy a tener el salvoconducto, ese salvoconducto es un documento, que no me va a generar problema, el día de mañana, si quiero volver a entrar a Colombia, ya con ese certificado, con ese papel, ya puedo ingresar otra vez a Colombia, en algún momento, así que ya, tema resuelto. Hoy arrancamos por nuestro tercer día consecutivo de viaje, estamos saliendo de Popayán, en la casa de nuestros grandes amigos, cómplices en ruta, César y Judy, ellos realmente son una parecita que nos hemos conectado mucho, y siempre que pasamos por Popayán, tenemos que pasar a verlos y compartir con ellos, tuvieron que irse muy temprano, no se los podemos presentar, pero bueno, ya en este momento, estamos por ir a Migraciones, a reclamar el papel del salvoconducto para Yamila, y arrancamos en un viaje bastante largo, de aproximadamente unos 400, creo que son 350 kilómetros, hasta Ipiales, donde ya haremos los últimos trámites para pasar la frontera. Definitivamente la espera de hoy, para el salvoconducto, fue, bueno, súper larga, ayer me habían dicho que, que pasara esta mañana a las 9, que ya iba a estar, el documento, y bueno, no estuvo, me hicieron esperar, me dijeron que esperara un rato, y ese rato se convirtió en 3 horas, así que lamentablemente nos tocó esperar, y bueno, ya salimos a las 12 del mediodía, así que la espera estuvo larga, y bueno, ya ahora nos estamos dirigiendo hacia Ipiales, tenemos una ruta muy larga, pero bueno, la idea es poder llegar hoy, y ya para mañana, ya realizar los trámites que nos faltan, para cruzar hacia Ecuador. y como si fuera poco, esta ruta, está hecha un desastre, sinceramente, desde hace mucho tiempo, no manejábamos una ruta asfaltada, así, cuando uno se mete a la trocha, sabe que, como es la trocha, pero, estas rutas que supuestamente son de asfalto, y uno va andando, y no sabe en qué momento se encuentra un hueco, hay demasiados huecos en realidad, entonces, eso lo obliga a uno, a ir primero más lento, a perder muchas veces el impulso en las subidas, a arriesgarse a romper, una llanta, un ring, pero bueno, toca ir con calma, ir suave, con precaución, esquivando mucho, pues hicimos mucho, y bueno, tratar de llegar lo más temprano posible. bueno, si bien, aún todavía no nos rinde mucho, nos estamos demorando todavía mucho tiempo, para avanzar, estamos contentos porque, el trailer se ha nivelado, gracias a John, un amigo de allá de Bogotá, vimos un video, y nos hizo entender que, seguramente lo que estábamos haciendo, era que estábamos llevando mal el peso, y ahora, bueno, parece que se niveló el trailer, se niveló el peso, pudimos nivelar el centro de gravedad, y eso ha hecho mucho más fácil la condición, de hecho, sin arriesgarnos mucho, porque no somos tan arriesgados, ya hoy nos soltamos mucho más en las curvas, ya pudimos ir un poco más rápido, obviamente sin exagerar, pero, pero eso nos tiene contentos, porque ya la moto tampoco se siente tan forzada, obviamente hemos bajado muchísimo peso, hemos bajado muchísimas cosas, pero creo que todo suma, Bueno, por fin ya podemos decir que llegamos a Ipiales, después, de haber estado manejando, Juan, 10 horas y media, casi, la verdad que sí, estamos muy cansados, muy agotados, bueno, gracias a Dios, ya nuestro amigo Luis, nos está esperando en su casa, y bueno, esto nos tocó en el día de hoy, pero bueno, ya cada vez, estamos más cerquita de la frontera, ya lo que queda ya es ir a dormir, descansar, para mañana poder madrugar, y ya poder realizar los últimos trámites. Bueno, ya me encuentro acá, para hacerme la prueba del PCR, estoy con un amigo argentino, bueno, Juan está, se quedó con la moto y con Coyita, bueno, vamos a ver si nos podemos hacer la prueba, porque, de hecho, vinimos a este lugar, porque es un lugar recomendado, por los otros viajeros, y bueno, vamos a ver que nos dicen, si nos podemos hacer hoy, y bueno, por el precio también que nos habían dicho, esperamos que salga todo bien, y bueno, y ahí estaremos informando, a ver cómo nos fue. me hizo llorar la doctora, lo más parecido a las pruebas de embarazo, lo más parecido, pero son de COVID-19, bueno, y después de 15 minutos, pudimos ver que nuestra prueba salió negativa, no estamos embarazados, no tenemos COVID, y ahora ya podemos hacer el siguiente proceso, por ahí, nos para la frontera. Doc, muchas gracias, muy amable, me estuve explicando un buen rato, mientras que salía todo, cuando quieran pasar a Ecuador, y no duele, y no duele. Bueno, vamos a empezar a hacer el segundo trámite de hoy, que es ponernos la segunda dosis, obligatoria para pasar, así que, bueno, ya estamos acá en el parque de Ipiales, justo hay una caseta, donde están poniendo la vacuna que necesitamos, y creemos que ya con eso, tenemos todos los requisitos, para poder cruzar la frontera. Pero tiene buenas manos. Tiene muy buenas manos. Gracias, muy amable. ¿Sí? No, pues en realidad, la vacuna, lo de menos el tema, son las... Los síntomas. Después, la vez pasada me dio muy duro, y pues, no quiero volver a ponerme malito, entonces, ojalá que no me vaya a dar duro, porque pues sí me dio muy duro la vez pasada. Pero bueno, ya con esto, ya vamos a Ecuador. Bueno, ya llegó el gran día, ya estamos saliendo de Ipiales, hoy es jueves 30 de diciembre, hoy ya se nos vence nuestro permiso, de la moto, así que no, ansiosos, tenemos, tenemos mucha emoción, porque este día lo esperábamos hacía mucho tiempo, y bueno, nada, ya estamos ahí a un paso de poder cruzar Ecuador. Ojalá, bueno, Dios nos acompañe en este día, que es muy importante para nosotros, y que podamos salir sin ningún problema. Y acá estamos con nuestro amigo César, que es con el que vamos a estar compartiendo ruta, y con el vamos a estar cruzando la frontera. Nuestro paso por la frontera luego de dos años estuvo bastante cargado de emociones. Los nuevos trámites para ingresar a Ecuador nos hicieron generar ansias. La nostalgia de dejar atrás cientos de vivencias por Colombia y el temor de que algo nos impidiera pasar la frontera o que pudiéramos perder nuestra moto siempre estuvo presente. Pero gracias a Dios. Ya estamos en Ecuador, bueno, después de haber estado dos años en Colombia, obviamente que sentimos mucha alegría por estar en Ecuador, pero bueno, también mucha nostalgia por salir de Colombia. y nada, ya, felices, muy felices. Yo personalmente yo me siento feliz, bueno, cada vez menos para poder llegar a Argentina y a partir de hoy comienza una muy buena aventura.